Los vermilinguos, conocidos vulgarmente como osos hormigueros u osos palmeros, son mamíferos del orden los pilosos, y pesar de su nombre, no tienen ningún parentesco cercano con los osos. Hasta el momento, solo han sobrevivido cuatro especies de este animal, que difieren entre sí en apariencia, comportamiento y tamaño. El mayor representante del suborden los vermilinguos es el oso hormiguero gigante. Su longitud total, desde la punta de la cola hasta la nariz, puede superar los dos metros, y su masa puede alcanzar los 50 kilogramos. El más pequeño es el oso hormiguero pigmeo, con una longitud total de hasta medio metro, y un peso de hasta medio kilogramo. La cabeza de los osos hormigueros es relativamente pequeña, pero el hocico es muy alargado, por lo que su longitud puede alcanzar el 30% de la longitud del cuerpo. El hocico de los osos hormiguero es muy estrecho, y las mandíbulas están fusionadas, de modo que el oso hormiguero prácticamente no puede abrir la boca. Además de eso, los osos hormigueros están completamente desprovistos de dientes, pero una lengua larga se extiende por toda la longitud del hocico. La lengua del oso hormiguero gigante mide unos 60 centímetros de largo, y se considera la más larga entre todos los animales terrestres. Las partes de los osos hormigueros son fuertes y terminan en poderosas garas. La cola de estos animales es larga, y en el oso hormiguero gigante es completamente inflexible, y se dirige todo el tiempo paralelo al suelo. Mientras que en otras especies es musculosa y tenaz. Con su ayuda, los osos hormigueros se desplazan a través de los árboles. El pelo de los osos hormigueros arbóreos es corto, mientras que el del oso hormiguero gigante es largo y muy duro. Especialmente el pelo largo en la cola, que hace que parezca un palio de escoba. Los osos hormigueros son nativos de América Central y del Norte y Centro de Sudamérica. Se encuentran en gran variedad de hábitats. En savanas, pastizales, áreas pantanosas, bosques húmedos, bosques secos y en áreas abiertas. Todas las especies de osos hormigueros, excepto el gigante, trepan fácilmente a los árboles. Debido a las largas garas, mientras se mueven por el suelo, no pueden apoyarse en todo el plano de la pata, por lo que las colocan un poco oblicuas y a veces se apoyan en el dorso de la muñeca. Estos animales son más activos durante la noche. Se acuestran acurrucados y cubiertos con sus colas. Las especies pequeñas intentan elegir lugares más apartados. Pero un oso hormiguero gigante puede quedarse dormido, sin dudarlo, en medio de una llanura desnuda, porque casi no tiene enemigos naturales. En general, solo los jaguares se atreven a atacar a los osos hormigueros gigantes adultos. Pero este animal tiene un arma contra los depredadores. Garas de hasta 10 centímetros de largo. Las especies más pequeñas son más vulnerables. Los osos hormigueros se alimentan exclusivamente de insectos y no todos sigidos. Sinus solio de las especies más pequeñas, hormigas y termitas, que consumen en grandes cantidades. Los osos hormigueros se mueven como aspiradoras vivientes, inclinando la cabeza hacia el suelo y constantemente olfateando y chupando todo lo comestible con la boca. Al pasar una gran fuerza, revuelven los enganches con ruido. Y si se encuentran con un montículo de termitas en su camino, organizan un debacle real en él. Con poderosas caras, los osos hormigueros destruyen el montículo de termitas y rápidamente laman las termitas de la superficie. La lengua del oso hormigueros se mueve a gran velocidad, hasta 160 movimientos por minuto. Los osos hormigueros se apareen una o dos veces al año. Dado que viven solos, rara vez hay más de un macho cerca de una hembra, y por eso no tienen rituales de apareamiento. La hembra dale usa un cachorro, más bien pequeño y desnudo, que inmediatamente después del nacimiento se sube a su espalda. Los cachorros de oso hormigueros viven con su madre durante mucho tiempo. No es raro ver a una hembra de oso hormigueros cargando una cría casi del mismo tamaño que ella en la espalda. En la naturaleza, los osos hormigueros viven de 5 a 15 años. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!